¡Vamos a conjugar el verbo ESTAR! ¡Ustedes, ellos, ellas están! ¡Yo estoy! ¡I am! ¡Yo estoy trabajando! ¡I am working! ¡Yo estoy ocupada! ¡I am busy! ¡Yo estoy! ¡Tú estás! ¡Yo estoy! ¡Tú estás leyendo! ¡Yo estoy leyendo! ¡Tú estás estudiando! ¡Yo estoy estudiando! ¡Tú estás! ¡Yo estoy! ¡Él está! ¡He is! ¡Él está hablando! ¡He is talking! ¡Él está escuchando! ¡He is listening! Él está, he is. Ella está, she is. Ella está cantando, she is singing. Ella está actuando, she is performing. Ella está, she is. Usted está, you formal, is. Usted está enojado, you are angry. Usted está estresado, you are stressed. Usted está. Nosotros estamos, we are. Nosotros estamos bailando, we are dancing. Nosotros estamos felices, we are happy. Ellos están, they are. Ellos están jugando, they are playing. Ellos están entrenando, they are training. Ellos están, they, female, are. Ellos están comprando, they are shopping. Ellos están en el centro, they are in the city. Ustedes están, you all are. Ustedes están conversando, you are chatting. Ustedes están en la oficina, you are in the office. Ustedes están en la oficina, you all are in the office. Estar, yo estoy. Tú estás. Él, ella, usted está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos, ellas, ustedes están. Use estar when talking about how you feel and where you are. Estar, place. Position, location, action, condition, emotions. Don't forget using the word place in order to remember how to use estar. For position, location, action, conditions and emotions. Location. Santiago está en Chile. Santiago está en Chile. Estoy en la clase de español. I'm in the Spanish class. Estar, place. Estoy enojado. I am angry. Estoy triste. I am sad. Physical state. Estoy cansado I am tired State of motion Estoy escribiendo I am writing Estoy escribiendo I am writing Estoy escribiendo I am writing Using a star to ask the location Using a star to ask the location of a person, object, or place Where is? ¿Dónde está? ¿Dónde está? means where is ¿Dónde está? ¿Dónde? means where ¿Dónde está el baño? Where is the toilet? ¿Dónde está el baño? Where is the toilet? ¿Dónde está el hotel? Where is the hotel? ¿Dónde está el hotel? Where is the hotel? ¿Dónde está mi carro? Where is my car? ¿Dónde está mi carro? Where is my car? One of the most useful ways You can use the verb estar Is by giving and asking for directions In order to use a star effectively When talking about directions You need to learn some basic location And direction vocabulary ¿Dónde está? ¿Dónde está? Where is it? A la derecha To the right A la derecha To the right Está a la derecha It's to the right ¿Dónde está? Where is it? A la izquierda To the left Está a la izquierda Está a la izquierda It's to the left A la izquierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Where is it? Adelante In front Está adelante It's in front Está adelante En means in, on or at ¿Dónde está el hombre? Where is the man? The man is on the bus El hombre está en el bus ¿Dónde está la tienda? Where is the shop? Está cerca It's near Cerca means near Está cerca It's nearby ¿Dónde está la tienda? Where is the shop? Lejos Far away Está lejos It's far away Lejos Está lejos ¿Dónde está el hombre? Where is the man? Está debajo He's underneath Está debajo He's underneath Está debajo ¿Dónde está la mujer? Where is the woman? Sobre Above Está sobre Está sobre She's above Está sobre She's above ¿Dónde está el hombre? Where is the man? Está entre He's in between Entre Está entre ¿Dónde está la chica? Where is the girl? Al lado Al lado means beside Está al lado She's beside ¿Dónde está la mujer? Where is the woman? Detrás Behind Detrás Está detrás She's behind Está detrás ¿Dónde está el hotel? Where is the hotel? El hotel Está a la derecha The hotel Is to the right ¿Dónde está el hotel? El hotel Está a la derecha The hotel Is to the right ¿Dónde está el baño? Where is the toilet? El baño Está adelante The toilet Is in front ¿Dónde está el baño? El baño Está adelante The toilet Is in front Subscribe to Learn Spanish World And discover a whole new world The Spanish-speaking world We upload lessons Every week Covering a wide range of topics So if you want to learn Spanish Subscribe now There Weiler ¡Gracias!